¡Suscríbete! 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 A ver, a los amigos de los teclados ¿Qué pasa con la secuencia, por favor? A ver si... ¡Hola! Buenas noches, damas y compañeros La presencia de una hermosa reinita ¡Una chibolita! ¡Ah! ¡Que va a dar acá su incanto! Va a dejar todo su corazón Ella es Nada más, nada menos Una encantadora Que ha dejado huellas Aquí, allá Marisa Sujey, no hay más Siempre saludando con mucho cariño A la gente hermosa de estos bonitos 50 años Saludando para Napoleón, mi amigo Héctor Ya, Parinano Damas y caballeros, la presencia La presencia, la presencia Señoras y señores Aquí está Marisa Sujey, no hay más Original Y ya lo ves ¡Señoras y señores! ¡En el de mayo a día de aquí, por aquí, Perú! ¡Luzo, Dios, 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 Dios ¡Luzo, tenemos! ¡Ahora sí la sentimiento, Julio Marisa! ¡Luzo! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Vas a bailar! ¡Vas a bailar! ¡Marisa Sujey! ¡Marisa Sujey! La presencia, una chica encantadora Un amor que deja todo en el escenario Y a verme muy lejos de la abrata Que a verme muy lejos de mi madrecita Que a verme muy lejos de mi madrecita Que a verme muy lejos de mi madrecita ¡Oíse! ¡Eso! Feliz es el que tiene madre, el que es feliz es el que no la tiene, el que vive la vida en realidad, Marisa, Marisa su gay, único, original. El amor de madre, muy generoso, fue para su hijo de ser más sagrado. El amor de madre, muy generoso, fue para su hijo de ser más sagrado. Por eso a Chiena, por favor, lo pido, que den la escenencia de mi madrecita. ¿Dónde está la mamacita? ¿Dónde está la mamacita? ¿Dónde está la mamacita? ¡Eso! 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 ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Hizo! La pelita rojo, los que tienen madre La pelita blanco, los que no la tienen Caricias y besos, los que tienen madre La pelita blanco, los que no la tienen Para un dios y besos, las que tienen mal de ti Suspiros y las pocas, los que no las tienen Una buen casita, buena, esta buen casita Una buen casita, eso sí, eso sí, eso sí Y morir, oh, 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 oh Ese salón contigo Tareviz Hernando de Cachipuquebra Pilcuyo Chipola Gallachopo Salucha por la buena lucha ¡Ese salón, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Y se denunció su fe, única, original, aquí, allá, como dice Vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando Así, 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 así ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde está esa solterita? ¡Ese salón, ahora! Hermoso recuerdo de un día Un amor hermoso que está Cuando nos curamos Cuando nos curamos Cuando te cuido, te amo Y nos curamos Esa fue mi fiesta Y nos curamos Todas 완전 las solteras ¿Dónde están las solteras? De que yo sofría Más miedo, es la tal cosa que te gusta Pues que yo sonría, no da miedo Es la tal laco, es la tal laco Por tu camino, te viste Y yo no sabía Entonces me quedé, solita Solita sin mi cariño Solita sin mi cariño ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Ven a bailar, ven a que goza, goza, goza! ¡Esa! ¡Para Ulfreno, papá! ¡Una guantacita, chica! ¡Una guantacita, chicos! ¡Una guantacita, chica! ¡La chica y lo sigo! ¡Me deje aquí, vengo de ti, vuelvo contigo, eso jamás! ¡Y si algún día a ti se arrepiente, se vuelve más, lo mejor! ¡¿Cómo dices? ¡Me deje aquí, vengo de ti, vuelvo contigo, eso jamás! ¡Y si algún día a ti se arrepiente, se vuelve más, lo mejor! ¡Ahora! ¿Dónde están las cerezas? ¡Ope! ¿Dónde están las cerezas? ¡Ope! ¡Una guantacita, chica! ¡Una guantacita, chica! ¡Ven! ¡Ahora sí! ¡Una gente más alegre, hoy baila, hoy disfruta, por los 50 años, por mi hora! ¡Gosa! ¡Hida, plana, que baila, goza, que goza! ¡Baila, que baila, goza, que goza! ¡Baila, que baila, goza, que goza! ¡Baila, que baila, goza! ¡Una grande, gracias! Suavecito, 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 para César, para César, para César hoy, como lo hace, esta es inspiración, este es corazón que lo hace, para ti, la gente más suavecito, como dice, eso sí. Bien visto, todo bonito para bailar y gozar, ser pero moderno, no es el agente de linda, caso, y como dice, no lo esperas. ¡Eso! Quedando solo a mi viejita, mi padre de César hoy. Como estarán mis hermanitos, caían las sueños también. Quedando solo a mi viejita, mi padre de César hoy. Quedando solo a mi viejito, si la vurno, ni igual que la gente. ¡Iga linda! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Bien visto, cualquiera del nado, y la salud, el señor mi padre de César. Pero ¡sabes! Quedando solo a mi viejita, yo quiero matar, todo el laba de César, mejor que lo tienen que, bye, bye. Y ahora dice, eso, 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 sí, eso, 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 sí, eso, 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 sí Eso mamá, contigo Como estarás mis hermanos, en el sol del mundo de mí Te van los sueños de ti, mi padre fue sueldo ser Darío, atención Darío, mi hermano, Darío en los sueños de mí Te van los sueños de ti, mi padre fue sueldo ser Y ahora dice de luz, y te lo ves Darío, más con las manos, a todos, a todos Se la salen bien Salgando, salgando, dos La mano salida, dos Salgando, salgando, dos Como te quedo, como te quedo, como te quedo Y ahora dice, eso, 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 sí, eso, eso, sí, eso, 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 sí Ahora dice Con su teletapolito, con tus ojitos de la vida Hoy te estás muy lento, te perdonó Fuerte, siga, se va a saber Porque te quiero mucho, no puedo disfrutarte No pierdo la esperanza Hoy te quiero mucho, y en este vuelo No pierdo la esperanza ¡Una bandecita, chicas! ¡Una bandecita, chicos! ¡Las chicas y a los chicos! ¡Las chicas y a los chicos! ¿No está, Rosario? ¡Las chicas y a las chicas! ¡Son raciones en el otro de la sala de moda! ¡Dice ahora! ¡Ale, ale, ale, a la! ¡Los hombres y las mujeres! ¡Ale, ale, 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 a la! ¡Ahora cómo dice! ¡Ale, ale, 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 a la! ¡Los hombres! ¡Hola, musales! ¡Ale, ale, 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 a la! ¡Y a Corito! ¡Gan, a! ¡Como dice! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerte! ¡No! ¡Las mujeres ganarán! ¡Como dice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Americia su gay ganará! ¡Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba! ¡Hey! ¡Arriba las manos y arriba las manitos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Los brazos arriba! ¡Todo! ¡Las manos arriba! ¡Todo! ¡Las manos arriba! ¡Todo! ¡Ahora! ¡Las actitud de! ¡Todo! 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 ¡T Así se baila, así se gozaba Así se baila, así se gozaba Corazones para Para las bocas, corazones para Así se baila, así se gozaba Así se baila, así se gozaba Corazones para Para las bocas, corazones para Qué bonito, qué bonito Sírvete Así se baila Así se gozaba Para daría tenso un abrazo para ser glorioso Así se baila, así se gozaba Así se baila, así se gozaba Para, para ropa Corazones para Para ropa Corazones para Corazones para Corazones para Corazones para ¿Cómo se llama el cumpleañero? Se llama el DJ Sí, 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 sí La chica que no baila La chica que no baila Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pásame el micro de ahí Pásame el micro de ahí Pásame el micro de ahí Pásame, pásame Pásalo, pásalo Cuidado, cuidado, cuidado Hola, hola, sí, sí, sí A ver, ¿dónde es el grupo más activado de esta noche? ¿Dónde es el grupo más divertido de esta noche? ¿Dónde es el grupo más activado de esta noche? ¿Dónde es el grupo más escandaloso? Hola, hola, sí A ver, el grupo más salto con las manos arriba Saltando, las palmas, saltando Hola, hola, sí, súbele, súbele Hola, sí, sí, sí Hola, sí, maestro, súbele volumen al micrófono con cable Súbele volumen al micrófono con cable Al micrófono con cable, súbele volumen Al micrófono con cable, súbele volumen Sí, hola, hola, sí, sí Sí, hola, sí Ok, listo A ver, ¿dónde está la mancha más alegre de esta noche? Levante la mano La manito arriba, a ver, manito arriba, manito arriba, manito A ver, por ese lado, sección Bacus Sección alcoholismo Ya, te vamos a regalar tu pito de oro ¿Ya? Tu pito de oro si es que bailas Ya, queremos hacer un gentil saludo y agradecimiento también que nos esté el día de hoy Filmando la mejor filmación y fotografía A nuestros amigos de filmar Para ti Radio Mar Plus, 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 suena Sí, eso Muy bien Vamos a comenzar A ver, ¿dónde está el grupo más activado de esta noche? Señoras y señores ¿Qué se viene a continuación? ¿La hora? ¿La hora? La hora de mi suegra Señoras y señores Por favor, con las manos arriba Quiero saber esa noche ¿Quiénes quieren llevarse su cajita de cerveza para su grupo? A ver, quiero saber esta noche ¿Hay chicas solteras, sí o no? A ver, la chica soltera es una bulla La chica soltera es un grito La chica soltera más alegre de esa noche Se va a llevar su enamorado directamente de Santo Domingo ¿Ya? Viene con su machete al costado Para que la descuartice ¿Ya? A ver, ¿dónde está la mancha más activada de esta noche? La mancha que se va a divertir Con la mano arriba La chela arriba Chela arriba Chela arriba Chela arriba ¿Cómo se llama el cumpleañero de esta noche? Tres hurras por el río de la fiesta ¡Iji! 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 ¡Chimpum! No, ciudad nueva Ciudad nueva, chato Ciudad nueva, ya Ciudad nueva, por favor Ya Vamos a comenzar La hora Un grito fuerte La chica soltera Y todos saltando Con los globos arriba A ver, saltando Con las manos arriba Saltando, saltando ¡Saa! 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 A ver, al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Y vamos a hacer un trencito Detrás de mi amigo Hacemos un trencito Detrás de mi amigo El Arlequín Y nos vamos para la derecha Vamos arriba A ver Hacemos un trencito Todos entran al trencito ¿Ah? Quien no entra al trencito Es un aburrido Avancen, avancen Y a ver Con las chelas arriba Con las chelas arriba Si está con tu chelas Levanta tu chelas Vamos arriba 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 ¿Cómo dice? Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Tata! 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 ¡Que en paz descanse mi amigo! ¡Ya! Un minuto de silencio Por favor Para mi amigo Ya, ya está Ya, ya, ya Ahí quedó ya Y nos vamos arriba Nos vamos arriba Saltando Saltando Y los brazos arriba Dice, burrito ¡Eh! Para el otro lado ¡Eh! Sí, ahorita le hacemos un mincito de cuerpo presente ¡Eh! Para el otro lado ¡Eh! ¡Eh! Y ahora con los brazos arriba Los brazos arriba Saltando ¡Eh! Saltando 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 Arriba 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 Y a ver ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Hay solteros esa noche? ¿Sí o no? A ver Los hombres solteros ¡Un silbido! Y salta Y salta Y salta 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 Y salta Y salta Y salta 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 Vamos, vamos Agarra a tu pareja Vamos ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Eso! Vamos ahí ¡El sanguchito! ¡El sanguchito! ¡El sanguchito! ¡El sanguchito! ¡El sanguchito! ¡El sanguchito! ¡Eso! Mueve el toto Mueve el toto Le están haciendo tu patamarro entre todos Y a ver con las manos arriba Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y con la mano para arriba Y con la mano para arriba Y todo el mundo con las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas Eso, eso Eso Como dice, fuerte Por quererte Por amarte Por desearte Como dice el coro más alegre Lloro Por quererte Fuerte Por amarte Por desearte Y como dice, fuerte Ay No los escucho Ay Ay, mi vida Y las manos en el aire Nunca, nunca, nunca Pero nunca ¿Cómo? Me abandona el cariño Y de nuevo La vuelta, la vuelta Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandona Me abandona el cariño Y ahora dice La mujer con las manos en el aire La mujer con las manos en el aire La mujer con las manos en el aire Y los hombres Una vueltita Una vueltita Una vueltita Y al fondo Esos tus ojitos Como dice Que ayer me miraron Tu dulce mirada Mena Como, como Díselo Elsa, Elsa Yo te juro Que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara Y a ver El corito más alegre Elsa, Elsa Yo te juro Que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara Tu amor Y ahora Díselo Pobres y mujeres Con las manos en el aire Hombre y mujeres Con las manos en el aire Hombre y mujeres Con las manos en el aire Y las palmas arriba Que suene Y las palmas arriba Que suene La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Oye ¿Dónde está esa gente De la selva? ¡Wahoo! ¡Wahoo! ¡Ajá! ¡Ajá! A ver ¿Dónde está esa gente Que le gusta tomar Agüita de coco? ¡Arriba! ¡Eh! 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 Mueve la cintura 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 Mueve la cintura, mueve la cintura Y ahora vamos ahí Goza, 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 goza La rumbo goza, poca hermosa Eso Y los sombritos, y los sombritos, y los sombritos, y los sombritos Eh, 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 eh Rumba, sí, que ella quiere su rumba ¿Cómo? Rumba, sí Y donde todos los que quieren seguir rumbeando esa noche Con las palmas arriba, las palmas arriba Eh, 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 eh Hombre y mujeres con las manos en el aire Hombre y mujeres con las manos en el aire Vamos ahí, seguimos Oye, 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 ey, ey, ey Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Saca tu metralleta, saca tu metralleta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hombritos, 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 hombritos Saca tu chaveta Saca tu chaveta Saca tu, saca tu sable Saca tu matachancho ¿Cómo dice? Las manos arriba Eh, 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 eh Saludos pa' Chacalón ¿Dónde está Chacalón? Mi calcita Chacalón Saludos papi Oh, seguimos Ey, ey Ya, a ver Vamos a ¿Dónde está el cumpleañero? ¿El cumpleañero dónde está? Ya ¿El cumpleañero? ¿Dónde está el cumpleañero, maestro? Ya, listo A pedido del cumpleañero Vamos a cantarle el Happy Birthday to you ¿Sí? Maestro Le cantamos el Happy Birthday to you El cumpleañero A la voz de tres, muchachos, por favor, ya El grupo que cante más fuerte Se va a llevar su cajita de cervecita Bien heladita ¿Sí? Le cantamos al cumpleañero ¿Dónde están sus hijas? Sus hijas, por favor, que pase Ruth Que pase Ruth Que pase todos sus hijos Sus hijos Su esposa Si hay una tortita también por ahí Traigan la tortita, la velita Y le vamos a Traigan la piñata también Porque vamos a ¿Dónde está el cumpleañero? A ver, que vengan todos sus amigos Los familiares del cumpleañero Por favor, por aquí Para acompañarlo Sí Vamos a traer también Vamos a traer también A la abuelita, por favor Del cumpleañero Para quemarla Ya, listo Vienen todos sus familiares Y le cantamos Con mucho cariño, maestro Por su nomás Y con el número 50 Le cantamos ¿Listo? No hay piñata ¿Dónde está el cumpleañero? Vamos a traer al cumpleañero Al cumpleañero Por favor, están saboteando la fiesta Ya vamos a cantar al cumpleañero Su feliz cumpleaños Ya Esté o no esté presente ¿Listo? ¿Listo? Uno A la una A la dos Y a las tres Todos juntos ¡Fuerte! ¿Cómo dice? Happy birthday Y que lo cumpla muy feliz Un poquito más fuerte No se escucha No se escucha Y los aplausos ¿Dónde están los aplausos? Feliz Ey 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 Listo Feliz Saludos para el Chacalón Y el whiskycito Que sea la piñata La piñata No esta el cumpleañero Ya Vamos a romper la piñata ¿Quiénes quieren piñata? Chicas, un grito para Piñata En la Piñata hay un billete de 100 soles Buena suerte para el suertudo que se encuentre Ya, a la voz de tres Ya, bueno, a la cuenta de tres, chicos, preparados Tres Y dos Y... Arriba, saltando Arriba, saltando Ahí se viene la Piñata Uno Dos Y tres Piñata, 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 piñata Eso, atrás, 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 Satanás, atrás, atrás, Satanás Échale agua bendita Échale agua bendita Ahí está A ver, el que encuentra el huevo de oro Se lleva una caja de cerveza A su barco Ay, devuelve la peluca Ay, devuelve la peluca Chupetín, devuelve la peluca Ya, vas a caer, Chupetín Bueno, bueno, bueno Se han llevado hasta la peluca del payaso Dios mío Es una cosa de locos Ya, vas a dar un premio A la persona que entrega la peluca del payaso Bueno Seguimos con más orquesta Seguimos con más música Seguimos con más Con más sabor Somos ¿Qué orquesta? Somos La orquesta Son Son Sera Ey, 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 ey Esa, 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 esa Ay, devuelve la peluca A ver, el payaso Ya, se va a dar Se va a dar ese premio, ya Una tarjeta Con 50% de descuento Saber todo lo que me pasa ¿Por qué anda chismoseando Con mi vecina del costado? Y las manos arriba Como dice Seguimos Eso, eso Zapatea, zapatea ¿Por qué anda chismoseando Con mi vecina del costado? No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi vida No sé qué tiene la vida Hasta mi compadre se ha vuelto chismoso No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi vida Ey, vamos ahí Sigue, sigue, sigue Hasta mi comadre se ha vuelto chismoso Ay, ay, ay Seguimos, seguimos Sigue, sigue Sigue, sigue Zapateadito Zapateadito Gracias, muchísimas gracias Ey, dale, 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 dale Mi vecina, mi vecina del frente Sabe todo lo que me pasa ¿Por qué anda chismoseando Con mi vecina del costado? ¿Cómo dice? Ey, ey Sigue, sigue, sigue No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se ha vuelto chismoso Vamos ahí No sé qué tiene la vida Zapatea, 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 zapatea Zap, 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 zap No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se ha vuelto chismoso Criticas, murmuras, mentiras ¿Por qué hablas tanto de mi vida? No sé, chismosa, vecina Y no destruyas mi matrimonio Criticas, murmuras, mentiras ¿Por qué hablas tanto de mi vida? No sé, chismosa, vecina Y no destruyas mi matrimonio No sé, chismosa, vecina Sí, chismosa, vecina No sé, chismosa, vecina Eso, eso, va Zapatea, 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 zapatea Y ahora dice chupa, chupa, chupa rápido Chupa rápido Casi te caes, casi te caes Eso, eso, sigue, 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 sigue Ey, ey, eso sí Seguimos, seguimos Salud a la cámara Debo ser una salsa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, que llorando estoy por ti Debo ser una idea de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo decir ¿Dónde estamos ahora? Mis amigos me dicen, mi vida es el amor Hasta mi amada cita, va mañana a dormir Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Madre es una soledad Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Que no llores Que no llores No vale la pena